Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un proyecto que está a la altura de Bitcoin y Ethereum que nos va a dar un rendimiento constante y tranquilo durante muchos años. Es Catanubis Coin. ¿Qué es Catanubis Coin? Es un Real World Asset. Es una tokenización de reservas mineras, de reservas de oro y metales preciosos principalmente, aunque también tenemos moliteno, niobio, tuxteno, estaño, tántalo, manadio y tierras raras. Tokenización de un Real World Asset. ¿A qué precio se está tokenizando? Se está tokenizando a menos del 1% de esas reservas de oro. Y metales preciosos. Es una mina de oro y metales preciosos en Brasil. 1.500 hectáreas. Se han hecho estudios, se han calculado las reservas, que están en casi 30.000 millones de dólares, y se venden, se tokenizan esas reservas por menos del 1%. Con lo cual es un activo que tiene algo detrás y se está valorando eso que tiene detrás al 1% de lo que realmente es. Entonces tenemos un porcient de recorrido. Súper importante. ¿En qué se va a ampliar el dinero de la recaudación? En desarrollar ese activo, en llevarlo de 1 a 100. Ese es el objetivo. Con lo cual, activo con valor a desarrollar. ¿Cuánto se vende? Se vende el 6%. Se dedica 1% a marketing y 1% a airdrop. Y el 92% restante se queda bloqueado. Así de sencillo. 92% bloqueado, 6% a venta, 1% a marketing, 1% a airdrop. Con lo cual, solamente hay un 8% en mercado. El 92% bloqueado. Al menos un año. Al menos. Esto es lo que hemos sacado. Tras 8 años en mercados, en cripto lo importante es tokenizar un activo del mundo real y llevarlo al mundo virtual. Esta es la empresa que está detrás. Es una empresa que está en Bahía. Se tokeniza un registro minero que tiene 1.500 hectáreas, 2.000 bernabéus. Este registro minero está a 540 kilómetros del puerto más cercano, el puerto más importante. Reservas 10.000 millones, reservas 30.000 millones. Se han hecho unos cálculos. Tenéis toda la documentación en la web. En vídeos sucesivos iremos sacándola. Se han hecho unos cálculos que 2.000 bernabéus de anchura por 40 metros, que se puede exceder a 1.000 metros, hay ahí una cantidad ingente de pasta. El 90% recaudado, desarrollo del proyecto, 10% desarrollo del token. Todo va a desarrollar el proyecto y ponerlo en valor. Así de fácil y así de sencillo. Es muy, muy interesante. Este es el roadmap. Hay un roadmap doble. Hay un roadmap que es desarrollo del token. Se empieza vendiendo. Hay 20 rondas de venta del 6% y luego se empieza a, pues, listar. Bueno, luego no. En paralelo se añadirá en CoinMarketCap, se añadirá en CoinGecko, se listará en exchange descentralizados, tipo PancakeSwap. Este proyecto sale en la Binance Smart Chain. ¿Vale? Se puede comprar con BNB, con USDT y con USD Coin. Muy fácil y muy sencillo. Listaremos en CoinMarketCap, listaremos en CoinGecko, luego listaremos en DEX y en TEX. ¿Vale? En todo eso. También, ¿cómo obtengo rendimiento si compro hoy? Pues muy fácil. Hoy compras, tienes a tu disposición, staking del token a 30 días, 60 días, 90 días y 120 días. Entre el 10 y el 25% de API en función del plazo. Y luego, en septiembre, una vez que ya el proyecto esté encauzado, meteremos un staking a un año en Tether. ¿De dónde viene ese rendimiento en staking en Tether? De la explotación del registro minero. ¿Vale? El registro minero tiene una serie de plazos, que es el segundo roadmap. Y a partir del octavo mes, ya está vendiendo mineral y generando beneficios. El 50% de ese beneficio se reparte a los que tienen el token. Con lo cual, en el segundo mes, activamos un staking que te va a dar el rendimiento en Tether. Vas a tener tu token y vas a recibir un 10% de rendimiento en Tether. Importantísimo. ¿Vale? Al principio recibes rendimiento en el token y luego recibirás rendimiento en Tether. Y en algún momento tendrás que decidir si quieres token o Tether. ¿Vale? ¿Problema principal de los proyectos que nos hemos encontrado en estos ocho años? No sabíamos qué había dentro, aquí sí. Aquí hay 30.000 millones al menos en oro y metales preciosos y otros metales de alto valor. Entre ellos tierras raras, entre ellos coltán. Volvemos a decir, una superficie de 2.000 Santiago Bernabéu, que es una barbaridad. Es una puñetera barbaridad. Y hacia abajo, 40, 100 o 1.000 metros. Imaginaos toda la cantidad de material que hay ahí. Y luego tendrás que decidir, quiero el token, lo puedo vender en Binance, stackeo el token y obtengo un rendimiento en Tether. O sea, da rendimiento al usuario por comprar y participar en el token. Eso es una de las cosas que hemos aprendido. Hasta ahora hay muchos proyectos que te animan a participar, pero no obtienes ni un solo rendimiento, salvo que lo vayas y lo vendas. Entonces, en este proyecto damos rendimiento desde el principio. Y en algún momento te ponemos en la tesitura de elegir token o Tether o venderlo. El objetivo, que te lo quedes durante todo el tiempo que dura la explotación de la mina. Plazo inicial, 5 años. Plazo, realmente, la mina tiene contenido para 100 años. A razón de 400 o 500 millones por año. A razón de entre 25 y 40 millones de dólares al mes. Imaginaos, es una barbaridad. El roadmap minero. Desde las licencias de explotación, a la apertura de los depósitos, a la extracción, a la planta de procesamiento. Aquí tenemos el token Omix. Fijaos. Aquí hay 4% de venta privada ya hecha, 85% de liquidez stacking y 3% de team. Este 92% bloqueado. Este 8%, 6% se vende, 1% marketing y 1% en drop. Con lo cual resolvemos otro problema de la mayoría de los proyectos. Oye, ¿cómo se distribuyen los tokens? El 92% bloqueado. Hay un 8% que ni siquiera está el team. Está lo que se vende, el marketing y a drop. Ya está. ¿A qué se dedica? 10% el token Omix. El resto, el 90%, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto. ¿Quién está detrás? Esta es la compañía que tienen. El proyecto minero. Amazonía, mi minerais y mitais de Bahía. Compañía familiar. ¿Vale? Compañía de mi familia. El desarrollo de cripto lo llevamos nosotros. Familia, nosotros. Con lo cual, ¿quién está detrás? Nosotros. ¿Tienes algún problema? Escríbenos. ¿Eres un capullo? Escríbenos. O sea, otro de los problemas principales es, oye, ¿quién está detrás? ¿Cómo contacto con él? Muy fácil. Tenéis el correo y el Telegram del canal. A ver, de mente hay unos correos y Telegram y unos Twitter y Telegram del proyecto. Aquí están un Telegram chat, Telegram group, Twitter, canal donde estará, canal de YouTube, donde estará toda la información. Tenemos un responsable financiero y un responsable técnico del proyecto. ¿Vale? Grupo que desarrolla, grupo que proporciona la parte de financiación, grupo de minería, grupo del token. Luego, en otros vídeos veremos todas las cuestiones principales, pero a lo que nos atañan a nosotros. Esta es la compañía, que es la primera de su área. ¿Vale? Amazonía, Metais, Minerais, Bahía, la primera de su área. Así de sencillo. ¿Vale? Esta es la primera de su área. Súper importante. ¿Vale? Y esta compañía la puedo buscar, sí, aquí tenéis toda la información registral, toda la información en Hacienda, en el Estado, en el municipio, toda la información la podéis encontrar aquí. ¿Vale? Oye, ¿y esto cómo lo has hecho? Pues aquí hay unos estudios mineros, unos estudios de reservas, ¿vale? Unos análisis geológicos, estudios geológicos. Todo eso ya está hecho. Es decir, detrás hay algo tangible, detrás hay personas, detrás hay un activo físico a desarrollar. Incluso detrás hay un plan de negocio. Veremos esto con más calma. ¿Vale? Un plan de negocio. Y estas son las líneas del proyecto minero. Obtener las licencias, empezar a explotar, desarrollar todo el proyecto. Al final del proyecto son como ocho subminas dentro de la mina. Ocho, sí, ocho zonas de sacar y procesar mineral dentro de las 1.500 hectáreas. Os animamos a que valoréis que son 1.500 hectáreas, que parece que es algo pequeño, es una barbaridad de grande. Se empieza a repartir. En el tercer año se obtienen todas las licencias definitivas, tanto de reservas como de explotación. Y hay trabajo para 100 años, lo hemos dicho. 100 años, 500 millones al año, 40 millones al mes. Que estamos hablando de 10 millones de dólares a la semana, de 2 millones de dólares al día. ¿Vale? Ese es el tope, el máximo del proyecto, que es una barbaridad. Si tenemos ocho salidas en cada registro, en cada depósito, en cada área de extracción, estamos hablando de que estamos por 250.000 dólares al día, generando. Es una puñetera barbaridad. ¿Qué habéis hecho? Pues mira, hay cosas. Aquí tenemos el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Fijaos. ¿Vale? Esto es el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Aquí tenéis aquí. Esto está colgado y este es el trabajo que se ha hecho hasta ahora. La equipe de sondaje. Los han hecho los sondajes y todo el trabajo. Y lo podéis ver en el canal. Aquí tenéis toda la documentación técnica. ¿Vale? Cualquier duda sobre el token. 10.000 millones de tokens, de los cuales se venden 6%. 600 millones en 20 rondas de 30. ¿Vale? En la segunda parte del vídeo vas a ver cómo comprarlo y vas a ver cómo stackearlo. ¿Cuándo lo vas a poder sacar? A lo largo de estos seis meses, en el momento que se edicen los trabajos de la mina, en paralelo, activaremos el staking con Tether y en paralelo activaremos que esté listado el token en Binance, en Key.io, en Mexte. Evidentemente en PancakeSwap también. Pero ya tú elegirás. Oye, me conviene venderlo o me conviene comprar y stackear y obtener un rendimiento en Tether y en Token. Esto es un proyecto para holdear. El precio del token va a subir en la medida que el proyecto se está desarrollando. Con lo cual, lo que vas a hacer es que vas añadiendole valor. Como todo el dinero se reinviente en el proyecto, el token va a subir de precio. Así de fácil. No es que coges el dinero y dices, vamos a hacer una campaña de marketing en la final de la NFL. No, macho. No, aquí. Primero está el proyecto y luego está la tokenización. Es que la mayor parte de los proyectos criptos que estamos viendo es primero la tokenización y luego vamos a ver si hacemos un proyecto detrás, ¿no? Error. Ahora toca aprovechar la tecnología para tokenizar activos del mundo real. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Vale? Staking actual, ya lo hemos dicho. 10, 15, 20, 25%. Lo veréis en el dashboard, en la segunda parte del vídeo. Staking posterior, 10% en Tether, para ti. Y ese Tether viene del mundo real. ¿Qué es lo importante? Lo importante es el mundo virtual y el mundo real. Combinar las dos cosas. Así que este, para nosotros, es el mejor proyecto que hemos trabajado. ¿Por qué? Porque resuelve todos los problemas que hemos encontrado a lo largo de estos ocho años. De proyectos que en teoría eran maravillosos y detrás no había nada. De proyectos que tenían algo maravilloso, de verdad, pero con una tokenomics de mierda. Aquí tenemos las dos cosas. Proyecto maravilloso con tokenomics buena. Que vas a ganar desde el primer momento, que es lo importante. Iremos informando de todos los avances del proyecto, tanto en el mundo virtual como en el mundo físico, para que veas que esa compra de tokens, que ese dinero, va al desarrollo del proyecto. No va a pajas mentales. Oye, vas a cambiar, vamos a cambiar. No, 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 no. Todo va a sacar de la tierra esas 30, 40.000 millones en oro, metales preciosos, coltán, guiovio, guolframio, estaño, tierras raras. Procesarlo y venderlo. Y repartir las regalías, como se suele decir. Y ahora, ¿cómo participar de este maravilloso proyecto de holdeo a largo plazo? Bueno, ya una vez que hemos explicado el proyecto, vamos a participar del proyecto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, si no lo estás a registrarte, ¿qué tienes que hacer para registrarte? Muy sencillo, nombre, apellido, colocas tú el código que quieras, un email y el password para entrar. Ya está, le das a registrar y adelante. Te llegará un correo de verificación, verificas, se activa el usuario y ya puedes entrar en la plataforma con esos datos, ¿vale? Vamos a entrar dentro de la plataforma y vamos a comprar. Le damos a comprar. Bueno, le damos al login. Entramos, entramos dentro de la plataforma. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Tenemos los tokens en staking, balance. Vale, podemos ir a staking. Vale, empezamos el 1 de agosto y están en progreso. Vamos a comprar. Entramos a comprar token. ¿Cómo compramos? Compramos conectando el monedero. MetaMask. Hay un montón de monederos. Muy bien. Muchísimos. Nosotros utilizaremos MetaMask. Ya nos hemos logado. Estamos en la Binance Smart Chain. Sin recordar, Binance Smart Chain. Y te carga los BNB, USDT y USDC que tienes en cartera y te da el equivalente en dólares en estos momentos. Con lo cual, vamos a comprar con USDT. La mínima compra son 50 dólares. Vamos a comprar, pues, 59. ¿Vale? Que al precio de la ronda actual son 5.900 CTA. Le vamos a comprar. Automáticamente aparece la transacción en nuestro monedero que nos quiere decir que enviamos 59 Tether a Catanubis. Vamos a confirmar. Vamos a la tarifa. Tarifa que dependerá de la red. Eso no depende de Catanubis. Y ya está la transacción confirmada. ¿Vale? Está la transacción confirmada. Fijaos. Y nos vamos al Dashboard. ¿Qué significa? Pues, la compra. Tenemos aquí la compra. Hemos encontrado 59 Tether, en este caso. Aquí está la transacción que hicimos hace anteriormente, asociada a los que tenemos en Stacking. Y esta es la nueva transacción. ¿Vale? Aquí está. Siete bloques. De esta dirección. Hemos enviado... Tether. ¿Vale? Pues, básicamente, bueno, aquí tenemos la lista de tokens, que es donde vemos las compras que hemos hechos. Y nos vamos a la parte de Stacking, si queremos. ¿Vale? Vemos los planes que hay disponibles. Entonces, hay cuatro planes ahora mismo que te dan en tokens el 10, 15, 20, 25%, dependiendo del tiempo. ¿Vale? Si lo quieres tener más tiempo, lo quieres tener menos. Entonces, cuando la mina esté en producción, dentro de poco, estos planes de Stacking cambiarán. Se pasará de Token a Tether, ¿vale? O a una mezcla de Token-Tether. Entonces, de momento, seguramente lo que más nos interese sea, pues, stackear a 90 días. Vamos a stackear ahora. Ahora, colocamos toda la cantidad que tenemos en balance. ¿Vale? Pues, que son los 5.900 que acabamos de comprar. Y nos dice el retorno. Le damos Stake Now. ¿Vale? Y aquí nos da nuestros stackings. ¿Vale? 5.500. Y ahora, pues, hemos puesto 5.900 hasta el 3 de edición. Así que, esto es el proceso. ¿Veis? Que es muy sencillito. Para comprar. Y para... Vais al dashboard. Comprar tokens. Os lleva... Conectáis el monedero. ¿Vale? Os dice lo que tenéis en cartera. En este caso, 69. Vamos a comprar. Todo. Vais a comprar. Acabamos. Perfecto. Lo firmamos. Esperamos unos segundos. Nos saldrá el mensaje. Y que hemos comprado. Y ya tenemos en cartera. Pues, la tercera transacción. ¿Vale? Segunda del día. Muy fácil y muy sencillo participar en Catanubis Coin. ¿Vale? Comprando con el monedero. Lógicamente, luego podemos stackar. En este caso, hemos tenido 69.917. Con 70.917. Le damos stacking. Aquí tenemos los stackings. Aquí tenemos los planes. Vamos a hacer un plan menos agresivo. Perfecto. Ponemos la cantidad que queremos. El retorno. Y estén. Perfecto. Pues nada. Fácil y sencillo. Un abrazo y hasta siempre. Perfecto. Gracias.